Hay algo que vive, que espera y que sueña Hay algo que es vida, viento, lluvia y marea Hay algo que es vida, viento, lluvia y marea Hay algo que huye y deja ondas huellas Hay algo que vuela sin nido ni estrella Hay algo que vuela sin nidos ni estrella Hay algo que muerde, besa, suspira y golpea Hay algo que hiere y sin tocar quema Hay algo que hiere y sin tocar quema Hay algo que vive, que espera y que sueña Hay algo que es vida, viento, lluvia y marea Hay algo que es vida, viento, lluvia y marea Hay algo que huye y deja ondas huellas Hay algo que vuela sin nidos ni estrella Hay algo que vuela sin nidos ni estrella Hay algo que muerde, besa, suspira y golpea Hay algo que muerde, besa, suspira y golpea Hay algo que quiere y sin tocar quema Hay algo que quiere y sin tocar quema Hay algo que muerde, besa, supira y golpea Gracias.